Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El Señor hace una declaración tan solemne de que la Eucaristía no es un rito, de que la Eucaristía no es un acto de culto, como en otras religiones podría haber momentos, no. Fijaos que lo más impresionante del cristianismo, en otras religiones a lo mejor las personas ofrecían a los dioses sacrificios, ofrendas, incluso en el Antiguo Testamento, se ofrecían bueyes, se ofrecían corderos, se ofrecían los frutos de la tierra para agradar a Dios. Y aquí no es tanto que nosotros ofrezcamos cosas a Dios, es que es Dios el que se ofrece a sí mismo por nosotros para conseguirnos cosas a nosotros. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Y para qué he bajado del cielo? Para inmolarme. He bajado del cielo para darme por vosotros, para daros mi vida dándola yo por vosotros. Y por tanto, la Eucaristía no es un rito litúrgico en el que los hombres escenificamos, sino que es un acto real del descenso del cielo de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía es lo más grande, es lo más impresionante que existe en el mundo. La Iglesia enseña que la misa es la renovación incruenta del sacrificio pascual. Decía San Juan Pablo II que la Eucaristía nos hace contemporáneos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cada vez que celebramos la misa, cada vez que estamos en una misa, se nos invita a participar. Hacemos un salto en el tiempo. Vamos al monte Calvario, vamos al santo sepulcro, vamos a acompañar a Jesús y a su madre María en su pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que baja del cielo en cada templo, en cada lugar, aunque fuera una misa en medio de un bosque, encima de una piedra o en una cárcel donde a veces algunos sacerdotes tienen que celebrar misas escondidas. Ahí baja el cielo y baja todo el amor de Dios. Nunca tendremos palabras suficientes para explicar la grandeza, la infinitud de lo que sucede en la Santa Misa. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Claro que sí, por tanto, la misa es un acto divino más que un acto humano. No es una representación de los hombres para recordar lo bueno que fue Jesús y para darnos cada domingo en la homilía una especie de sermoncillo o moralina para que seamos más buenos. Olvidémonos de que la misa sea entretenida, no entretenida, larga, corta. Lo importante es que tú vas a estar en el momento más importante de la historia de la humanidad, que es cuando Jesús entrega su vida. Eso es lo que sucede en la misa. No es que Jesús muera tantas veces cuantas misas hay en el mundo, no, sino que la única muerte y resurrección de Jesús, atravesando el tiempo, se hace presente en cada altar, se hace presente en las manos de cada sacerdote, cuando consagra el pan y el vino y lo convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No hay misterio mayor, no hay milagro más grande en el universo que lo que sucede en la Santa Misa. Y por tanto, sí, esto nos tiene que llevar a vivir la Eucaristía con reverencia, con temblor, con temor, con gratitud, con ilusión, porque efectivamente Él es el pan vivo que ha bajado del cielo.